Fueron varios metros los que este vehículo se desplazó en contra del tránsito por Avenida Manantiales. Una situación que se repite y que no deja a nadie indiferente. ¿Quiénes son los responsables de estas situaciones, cree usted? Yo creo que todos tenemos un poquito de culpa. Tanto responsabilidad de los clasineros, los jóvenes que andan en auto, porque ellos no se preocupan en su vida. Ellos andan fuertes por todos lados y después los papás son los que sufrimos cuando pasa algún accidente. Lo que pasa cuando se llama que las autoridades no están ni ahí con las fiscalizaciones. ¿Qué sacan de salir en la televisión al otro día diciendo agarramos tres túneles o diez túneles? Y al final y al cabo los cabrones no hacen caso. Hay un problema tanto de ciudadano, cierto, y también un poco de policial. Como si bien ahí se necesitan más controles de carabineros. Molestia y preocupación que se replica en distintos sectores de la ciudad. Demasiados accidentes que han llegado hasta la muerte. Ya ayer o antes, ayer nomás hubo un choque de un vehículo municipal con un caballo. Pero imagínate si ese vehículo no hubiera sido municipal, sino que hubiera sido uno de estos que corren tanto la noche con roncador y cosas así. Es seguro, te lo veo por seguro que se matan. Esta vez la peligrosa maniobra terminó con el volcamiento del auto, pero sin víctimas fatales. Yo trabajo en la conducción colectiva y sí, o si no te van a ir tirando los autos encima. Ese es el peligro que uno tiene cada día que uno sale de su casa. Porque la gente es muy imprudente para conducir. Y lo único que nos queda es denunciar. Lamentablemente no nos queda otra. Porque los accidentes han sido demasiado, ha sufrido mucha gente. Los mismos jóvenes, los vehículos que de repente se matan, como te digo. Y la gente está preocupada porque en cualquier momento se pueden meter dentro de una casa, pueden matar a alguien. Registros que cada vez se vuelven más frecuentes en las redes sociales. Que encienden las alarmas de la comunidad y la policía, quien pese a los operativos desplegados, no logra erradicar el comportamiento de estos imprudentes conductores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!